Música Toda la semana que estás trabajando Siempre el fin de semana no tenés un banco Cereza, la calle está dura Los reticen y los demás salos de factura Música No pasa nada en ningún lado Nadie tiene plata para comprar nada Lo único que baja es el sueldo Y los prejudicados son siempre los mismos Parece que no hubiera solución Esto se pone cada vez peor Y los políticos se llenan los bolsillos Música Coche importado, barrio privado Ropa nueva, facultad privada Y vos trabajando todos los días Y nunca tenés plata para comprar nada Un coche importado y barrio privado Ropa nueva y facultad privada Y vos trabajando todos los días Y nunca tenés plata para comprar nada Parece que no hubiera solución Esto se pone cada vez peor Música Y los políticos se llenan los bolsillos Música Y los políticos se llenan los bolsillos Música 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 Música